1, 2, 3 Si estamos tranquilos platicando Unas copas botaneando Unas heladas tomando Él llega Sacando plática y camina Directito a la hielera Escapándose una chela Hablo del gorro Que siempre llega cuando hay cerveza Que no lo inviten, no le interesa Y la hielera vacía nos deja Hablo del gorro Que se aparece al abrir un bote Anda rodando este sopilote Buscando donde hay alguna fiesta Para borrear Si toda la cerveza se acabó Y se hace una cooperación Para comprar otro cartón Al vato le dan ganas de orinar Y se va a esconder por ahí Todo para no cooperar Hay cada tipo desvergonzado Y de esta gente estamos cansados Hay que ponerles un hasta aquí Vamos a exigir Que se aprueben leyes Y gorrones Pa' que los multen Estos señores Les aseguro Cada fin de semana Se llenarían prisiones del país A ver ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!